Muy buenas tardes, pues bienvenidos y que bueno que tengan ya en su conocimiento el arte de la música y por eso pues hoy honramos a quien es la protectora de ustedes, Santa Cecilia, y que sigan siendo cada día mejores músicos, que sea una actividad que desarrolle todos, toda su persona, verdad, no solamente el arte de la música, sino que tengan tantos nobles sentimientos, que es lo más importante, una alegría que voy a recibir, que estaban los guarden y los protejan siempre. Excelente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Son campechanos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.